Bienvenidos al Carpazo de la Perdi, una semana más, al minuto más afilado de actualidad de la semana. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que estamos viviendo. No es un tema de corrupción más, ya sabemos que en este país la corrupción no se castiga, somos el país de la picaresca, bueno, al final tenemos asumido que todo el mundo roba y no sé qué, pero en el caso que nos ocupa, yo quiero recordar a todos esos miles y miles de autónomos que se quedaron en la ruina, a todos esos miles y miles de trabajadores y de trabajadoras que fueron despedidos, que pasaron a la ruina y que todavía hoy no se han recuperado, a todas esas familias que pasaron hambre, literal, que de trabajar normal de un día para otro se vieron en las colas del hambre y que todavía hoy tampoco se han recuperado, a toda esa gente que tuvo que cerrar sus negocios, que perdió un montón de dinero, sin contar por supuesto la gente que se murió, pero quiero hablar de eso porque estamos hablando hoy de corrupción, de dinero, bueno, pues toda esa gente, que mucha de esa gente, repito, aún hoy no se ha recuperado, mientras tanto, quienes ordenaban que no saliéramos, quienes ordenaban que no habláramos, que no nos tocáramos, que cerraran los negocios, que nadie podía salir, esos estaban haciendo negocios, negocio millonar, me da igual ya el nombre del que haya sido, del que no ha sido y demás, también, ¿qué vamos a esperar de un país en el que el portero de un puticlub, que viene a ser un medio proxeneta también, llega a ser mano derecha al presidente del gobierno? Pero toda esa gente que se arruinó, a la par que otros hacían ultra mega millón, no es cualquier cosa, no es baladí, y yo ahí lo dejo, ¡Gracias!